No mueras ¡Aaah! ¡No, por Dios! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No! ¡Ah, sigue vivo! ¡Sigue vivo! Ok, déjame curo Ok, yeeeah ¡Bien hecho! ¡No! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Infeliz! ¡Sí te ayuda aquí el lobo, eh! ¡Uf! ¡Te ayuda más que en el original, la verdad! ¡Venga! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Venga! 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 ¡Otra vez se agachó, eh! ¡Se murió ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Casi me hace papilla! ¡Dónde está el lobo! ¿Se fue el lobo? ¡Vale! ¡Vamos a esa iglesia! ¡Uf! ¡Wei! ¡Estuvo muy bueno, eh! ¡Me gasté casi todas las balas, pero estuvo muy bueno! ¡Salud, Leonel! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ahí está el lobo! ¡Aquí está el lobo! ¡Esto, cabrón! ¡Nos ayudó mucho! ¡Muy bien! Desde el 2005 ayudándonos y aquí en el 2023 lo sigues haciendo. Muchas gracias. ¡Se la rifó, se la rifó!